Todos los hombres llegan igual al mundo, por ello las sutiles diferencias no están en el nacimiento, sino en su virtud. Entonces, un hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que hereda el resto, por lo que logra ofrecer, sin vanidad y desinteresadamente, a sus semejantes. Un ciudadano lo es hasta que se compromete con su tierra y con su entorno para mejorarlos, para empujar el cambio. Un político logra esa etiqueta cuando ejerce ese rol para aportar, para buscar justicia, igualdad y desarrollo, no para presumir un cargo popular o enriquecerse en el trayecto. Un padre, un abuelo, lo da todo por los suyos. Un amigo está ahí, con su mano franca, siempre. Todo eso era Abel Murrieta. Era mi entregado, era un extraordinario amigo, un extraordinario amigo, leal. Compartíamos él y yo mucho el sentido de la lealtad y que lo que más nos dolía era la traición. En ese sentido, Abel era así, sin restricciones, su lealtad, su compromiso, su entrega, su disposición para ayudar y para escuchar. Lealtad, una palabra que engloba no solo un sentido clave para la vida, sino que marca fuego a la gente que la recibe. El ejemplo siempre será más fuerte que el discurso. La gente que tuvimos la dicha de ser sus amigos y de poder tener mucha convivencia con él, es un excelente ser humano. Es una persona muy preparada, con una inteligencia sagaz, increíble. A mí me llamaba mucho la atención que había números que estábamos haciendo, platicando. Yo agarraba una calculadora y él en la mente me ganaba. Era increíble. Tiene una memoria de alabarse y sobre todo la convicción. Él quería aportarle algo. A él le molestaba y le sobremanera el que no lo dejara hacer algo por Cajema. Aquellos que lo conocieron, que compartieron un tramo de su vida, coinciden en que Abel no solo era de una sola pieza, sino también alguien que no escatimaba en amor ni en bondad. No estuviera así Cajema, no estuviera así el Estado si hubiera más gente como Abel. Le tenían miedo, por eso dije ahorita, le tenían miedo, porque Abel nos sentaba el corazón para hacer el bien, para hacer las cosas bien. Hoy, a un año de su partida, su legado vive en la memoria de aquellos que lo quisieron, tanto como él a su ciudad y a su Estado. Desgraciadamente no pudo ayudar a Cajema como él hubiera querido. Sí ayudó de las diferentes troncheras, pero realmente su lucha honesta y era real por Cajema. El dolor permanece, la herida respira, profunda, pero su legado se practica por quienes lo añoran en la búsqueda incesante de crear un mejor futuro. El ejemplo que nos dio con su trabajo, con su entrega, el poner a Sonora, a Cajema, a México antes que nadie. Abel llegó con sueños y se fue como ejemplo para los que permanecen. Abel llegó con sueños y se fue como ejemplo para los que permanecen.